Bueno, antes de que sea la una de la tarde me voy a hacer mi último café del día. Hoy voy a hacer una combinación interesante. Acá tengo café. Esta es la leche de pistacho que Carmen compró en estos días. Y está rica, es literal, sabe a pistacho. Entonces le voy a echar un poquito, no sé, unas dos o tres cucharadas, unas dos cucharadas de crema de leche y listo. Y ya está. Nada, nada mal. Hola a todos, hermano, y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es jueves 29 de julio, ya va a ser la una de la tarde, ya es la una de la tarde, básicamente. Y los saludo en un blog más, en donde si es tu primera vez viéndome, acá te muestro todo lo que yo como en un día, aparte hablamos de los libros que estoy leyendo, de información importante que quiera compartir contigo. Te traigo en mi día, es el mismo canal donde ves recetas keto, solo que de pronto no habías visto que hay dos tipos de video en el canal. Entonces me encantaría que te quedaras. Bueno, está rica esta combinación de crema de leche, pistacho y café. Me gustó. Muchas veces se me olvida, a mí me encanta, me encanta botar la cámara y me encanta complicar mis cafés. Me encantan los cafés con mil cosas, mantequilla, colágeno, me hace feliz, me encanta. Por eso los tomo así. Pero a veces se me olvida lo rico que es un café con crema de leche, es espectacular, espectacular. Me acuerdo que cuando yo conocí por primera vez la dieta paleo alrededor del 2009, 2010, aunque en teoría los lácteos, uno no come lácteos en la dieta paleo, había como ciertas, mejor dicho, hay gente que sí le mete unos lácteos. Y uno de los cambios que me aconsejaron hacer de dejar de tomar café con leche, fue comenzar a tomar café con un poquito de crema. Dios mío, ya van más de 11, 12 años de ese amorío con el café con crema. Y si nunca lo han probado, de verdad, se los súper recomiendo. Puede ser la puerta de entrada a los cafés Bulletproof, ya con más grasa y más cosas, con crema espectacular. Bueno, siendo ya la una de la tarde, el día ha estado bastante movido. Hoy también fue día de grabación. Y les confieso que los días que grabo, me gusta pararme de la cama tipo 5 y media y no quería pararme de la cama. Dormí súper, súper mal, como ansiosa. Y quería, creo que analicé por qué. Quería, número uno, ayer o anoche o esta madrugada, ustedes vieron el video en donde les hablé un poco de... Lo que les dije, nunca una queja ni nada, sino como mi experiencia cada vez que comparto fotos con mi esposa. Porque todos los días deja de seguirme, gente, ¿no? Lo que les conté. Pero es como exponencial, o sea, es imposible. Es como causa-efecto. Ya está comprobado después de 10 veces. Número uno, porque ese tema, de verdad, no es lo importante. Número uno, ustedes son espectaculares. Que son esos comentarios tan divinos que escriben. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad, por ser tan espectaculares. Y qué bien me siento de poder compartir esas cosas con ustedes. Número dos, sí me di cuenta que, aunque me senté y hablé ya tanto en Instagram como acá, creo que quedé un poquito como vulnerable. Y eso me ha tenido como un tris ansiosa. Y yo tomando café, muy mal. Pero, dormí bastante mal. Entonces, fue duro pararme esta mañana para grabar las recetas. Pero, muy feliz de cómo quedaron. Acá les voy a mostrar lo que fueron las recetas. Después, volví al cuarto. Leí un rato y rompí oficialmente el ayuno. Acá les voy a dejar eso. 6 y 20 de la mañana. Hasta ahora está empezando a aclarar. Y parece que anoche llovió. Está súper nublado. Pero, bueno, creo que va a funcionar. Acá tengo café. Ya ayer y hoy tomé del Bali Honey. No tiene miel, pero se llama Bali Honey. Que hacen acá mismo. Ya voy a comenzar a sacar todos los ingredientes. Entonces, se está empañando como de lo húmedo que está hoy por la lluvia. Y esto les mostré como que están bajando algunas de noche. Esa caminada y el sol sale por ese lado. Entonces, vean. Calmadísimo, calmadísimo. Hasta ahora se oyen solo animales, insectos. Y una que otra mocha. Entonces, a trabajar. Acabo de terminar las recetas. Ya tomé las fotos. Entonces, ahora cambio este lente por el lente con el que grabo. Estos son los pancakes de blueberry. Esto se ve como oscurito, pero no sé si alcanzan a ver. Como que los blueberries se revientan dentro de la masa. Deliciosos. Ya los quiero probar. Lástima. Ya, ya, ya sé lo que sienten. De no, no he podido conseguir sirup sin azúcar. Y bueno, de las pocas cosas que me traje desde Colombia. Mientras veía como conseguirlo. Fue como harina de coco, harina de almendra, endulzantes y ya. De hecho, también había traído extracto de vainilla. Uno muy bueno. No sé que lo hice. No sé que lo hice. Pero bueno. Y esta es la ensalada de jalapeño popper. Los jalapeño poppers son estos jalapeños. Rellenos como con queso. Envueltos en tocinetas. Es espectacular. Esta es la versión en ensalada. No se imaginan. No se imaginan la delicia. No sé si se alcanza a ver tan deliciosa en cámara como está en persona. Pero bueno. Voy a probar las recetas. Comenzar a lavar, a recoger. Y ya, bueno. Ya poquito a poco está aclarando. Aclarando un poco más. Ya por acá se ve algo de sol. Y no se imaginan lo agradecida que estoy. Que eso esté abajo. Porque si no, estaría sudando aún más. De lo que estoy sudando. Es, es, es todo un desafío. No mentira. A mí, a mí me gusta, me gusta este clima. Pero hace muchísimos años no tenía que ser productiva en este clima. Y yo no sé si esto es un mito urbano. Díganme si sí o si no. Que es más, a uno le da sueño el calor. A mí me da sueño. Me da sueño. Me toca como energizarme, concentrarme. Cuéntenme a los que viven en tierra caliente permanente. O los que están en verano en este momento. Sí es verdad que a uno le da como, como sueño. Como que uno quiere tomársela un poquito más despacio. Literal. Como que si uno se mueve muy rápido, comienza a sudar más. Pero bueno. En vez de seguir hablando y que se caliente más el día. Voy a terminar de grabar esto. Y ya nos vemos. Son más o menos las 11 de la mañana. Ya voy a romper oficialmente el ayuno. Aunque ya probé las dos recetas. Con la ensalada de jalapeño popper. Como ya para la foto y para la receta la mezclé con la vinagreta. Cada vez está como aquí cerrando más la lechuga. Entonces voy a comerme esto ya. Y seguro ahorita en la toma vieron más los ingredientes. Pero tiene lechuga. Dos jalapeños. Un poquitico de tomate cherry. Queso rallado. Tocineta cocinada. Que más, que más, que más. Y una vinagreta a base de vinagre de manzana. Mayonesa. Sal, pimienta, ajo en polvo. Y chili en polvo. Delicioso. Sé que en este momento en este tarro no se ve como nada sensacional. Pero está buenísima. Vamos a comer. Al gimnasio no estoy segura que vaya hoy. Me duelen las piernas un montón. Y aparte, lo que les digo, dormí súper, súper mal. Entonces no sé si de pronto vaya al final de la tarde o mueva mi día de descanso para hoy. Pero algo que sí quería compartir con ustedes es un nuevo libro que me comencé ayer. Este me lo comencé por Audible. Es el servicio de audiolibros de Amazon. Es el que yo uso. Seguro hay un montón. Incluso hay muchos audiolibros por acá, por YouTube. A mí YouTube se me hace la mejor plataforma del mundo. Entonces, si de pronto nunca han entrado al mundo de los audiolibros, no se pongan a comprar una suscripción si no saben si les va a gustar o no. Busquen un libro que han querido escuchar y oiganlo por YouTube y a ver si les gusta esa experiencia. Yo decidí ayer bajarme uno de el doctor. Él es doctor, sí. Yo a ver si nunca puedo pronunciar bien. Seguro lo pronuncio mal, pero Yuval Noah Harari. El doctor Harari. Que es el mismo de Homo Sapiens o Sapiens libro que compartí con ustedes hace un par de meses que me lo leí. Y esta es la continuación que él publicó en el 2016, Homo Deus. Y el subtítulo es Una breve historia del mañana. Voy súper poquito. Voy como, no sé, dos horas. Ayer, anoche, estoy huyendo un buen rato. Dos horas de 14, creo que, demora este libro. No sé, eso es bastantes páginas. Y quería compartir un par de cosas con ustedes. Número uno, si nunca han leído o no saben quién es el doctor Harari. De verdad, sus libros son espectaculares. Él hoy en día se considera uno de los pensadores e historiadores filosóficos más importantes del siglo XXI. Aparte de su libro Homo Sapiens, Homo Deus. El otro se llama como 21 lecciones para el siglo XXI. Y tiene como un libro ilustrado a oro, algo sapiens también. Es espectacular. Yo el primero me lo leí en español. Este lo estoy escuchando en inglés. Recomendadísimo. En estos días me preguntaron en mi top 10 de libros de este año. Y creo que ese de Homo Sapiens entra. Uno aprende. O sea, si ustedes son fans, no solo como de la escritura agradable, sino como de aprender, como aprendí un montón con este libro, les recomiendo los de él. Entonces, en este, se me hizo muy curiosa una primera parte que quería compartir con ustedes. Y habla un poco de cómo la humanidad ya no tiene que preocuparse por varias cosas que un poco agobiaban el viento. Agobiaban nuestra existencia como humanos. La primera es las guerras. Aunque claramente siguen habiendo guerras, siguen habiendo ataques terroristas, sigue habiendo mucha violencia en el mundo. Él lo compara a la época de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, en donde tú podías vivir en un país en Europa, y tú, tú bebías en Inglaterra, y tú no sabías si el próximo año ibas a estar en guerra con Alemania o no. Algo que ha cambiado es en la mayoría de partes del mundo, con sus excepciones, con sus conflictos internos, con el terrorismo, etcétera, etcétera, de estas excepciones. Por lo general, uno sabe, él pone otro ejemplo, Indonesia no lo va a invadir Filipinas, Filipinas no va a invadir Indonesia en cualquier momento, esto no se va a desatar la Tercera Guerra Mundial. En teoría, como que ya hay esa tranquilidad, que antes era como, en todo momento estábamos listos para la Guerra Mundial. Y lo otro que él habla, que en teoría ya no nos teníamos que preocupar, era las plagas. Las plagas que agobiaban y mataban a la mitad de la humanidad. Claro, este libro lo escribió en 2016, antes de que llegara nuestro amigo COVID-19 de Wuhan, China, a finales de 2019, ¿qué nos cambió la vida como la conocemos? Entonces, él ha hablado un poco, ha hablado como de la peste negra, de la gripe española, la cantidad como de personas y el porcentaje de personas que se llevaba cada una de estas plagas. Claramente ahora con el COVID-19, los porcentajes son mucho, mucho menores, no me acuerdo si fue como con la peste negra. Una de esas plagas medievales mató a la mitad de la población de Florencia en Italia. Habían 100.000 personas y quedaron 50.000. Claramente no se compara. Sin embargo, qué locura, yo insisto, no sé si soy la única, les juro, yo veo una película que hicieron hace tres años o hace un año o lo que sea y veo gente sin tapabocas y se me hace raro. Como que veo mucha gente juntar una película y se me hace raro. Es como, ¿qué hacen? Distanciamiento. Entonces, eso me pareció muy interesante que con la forma en la que comienza el libro y uno de los factores que dice como, bueno, algo de lo que ya no nos tenemos que preocupar ahora, las plagas, que bla, bla, wow. Él hablaba específicamente, por ejemplo, de cómo las plagas diezmaron significativamente la población de Hawái antes de que llegaran, digamos, antes de que llegaran rutas de comercio importantes a Hawái y continuamente marineros, en ese momento Hawái tenía una población como de medio millón de personas entre todas las islas y pocos años después habían menos de 100 mil habitantes porque estas enfermedades modernas o estas plagas, estas gripes enfermaban a las poblaciones locales y muchas veces se dice que eso mismo fue lo que pasó con los mayas, ¿no? Y con muchas otras poblaciones digamos, locales dentro de territorios colonizados, llamémoslo, llegan con una enfermedad nueva, no hay anticuerpos, no hay nada y literal acaban con civilizaciones completas y aunque pues de una u otra forma poco a poco nuestra plaga nuestra plaga actual está un poco bajo control yo diría comparada a la peste negra y todo eso que locura que todavía puedan seguir pasando estas cosas otras cosas otra cosa que el doctor Harari decía era antes pasaba no sé la plaga la peste negra la guerra y como que pasaba y se asumían las consecuencias y se veía que había que hacer pero hoy en día pasa algo y la actitud de nosotros como humanos modernos ni bueno ni malo simplemente lo comenta desde una analizar y gastar todos los recursos posibles en descubrir culpa de quien fue culpa de quien fue porque se cayó el mercado porque llegó la plaga porque esto porque lo otro antes como que dejábamos fluir las cosas hace cientos de años y hace miles de años como hay hambruna bueno a ver quien sobrevive siguiente cosa pues pues no sé esos puntos se me hicieron interesantes del principio del libro yo estoy que botó esta cámara les estaré contando más estoy editando los videos que grabé esta mañana los quiero terminar de editar hoy y más tarde les muestro que más como por ahora con esa ensalada quedó bastante bien Carmen desayunó los pancakes de Bilberry le gustaron mucho y yo al final le robé como un cuarto de un panqueque que delicia que delicia voy a tomar este café ponerme a trabajar y a ver si por la tarde no sé si salimos a algún lugar más bien me quedo descansando un rato entonces ya ahorita nos vemos ya son como las 3 de la tarde acaba de llegar la comida y Carmen la recibió cuéntanos que acaba de pasar bueno es que lo mío no es sopa es un curry verde claro pero es sopa como me vas a decir que esto no es una sopa entonces que pasó que no entiendo porque el tuyo viene sin bolsa y el mío viene en bolsa yo no sé abrir bolsa seguimos con la pesadilla de las bolsas será que si lo chuzamos con un cuál va a ser la estrategia ay no sé es que está el tema de las bolsas y me hace complicadísimo pues y si y ti ni me lo como en la bolsa bueno puede ser o sea lo abres y te lo comas desde ahí lo abro y me lo como desde la bolsa entonces pedimos a un restaurante que no habíamos pedido se llama oh my thai queríamos algo diferente y vimos los que tenían mejor puntuación oh my thai no sabíamos que tan pequeñas o grandes iban a ser las porciones entonces cada una pidió como un plato yo un curry y Carmen su sopa y aparte pedimos un pork belly que esto se ve brutal entonces dentro de la bolsa está el tom guy tom guy tom no sé pero eso se ve muy raro la sopa la sopa de Eli no de Eli ¿qué es esta? esos son no 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 esos son tipo champiñones un tipo de hongos son súper ricos a ti te gustan bueno entonces pero huele espectacular sí huele súper con pollo tom tom kagai creo sí pues me la como desde acá pues sí mejor así no hacemos tanto cosa acá hay un poco de tempe que es mi nueva pasión no pensé por el precio de la edición pensé que iba a traer mucho menos que esto es soya fermentada y de carbohidratos está relativamente bien no sé si me lo como a todo pero no me gustó ese ¿qué? este tempe ¿ya lo probaste? sí está como plain de sabor ajá 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 esto está de li yo pedí curry verde de pollo de leche de coco limonaria tiene mini berenjena style huele se ve espectacular sí y ya les muestro lo otro este es un plato que se llama pat caprau pat caprau ¿cierto? pat caprau pat caprau de pork belly ¿qué tal la delicia? y las y las porciones están están realmente generosas wow vamos a probar esto a ver qué tal tenemos que comprar palitos para la casa insisto qué delicia ajá ajá vamos a probar entonces primero el green curry de chicken qué delicia si viven en Bogotá no sé si haya wok en más restaurantes de Colombia en más ciudades en más ciudades ¿no? bueno no mentiras no sé no sé pero bueno si viven en Bogotá y han ido al restaurante de wok los curries de ahí son muy muy buenos y la mayoría no tienen ninguna papa o ningún ingrediente extraño alto en carbohidratos qué delicia sí tienes que probar está súper rico estas berenjenitas asiáticas se me hacen deliciosas gran elección hoy la verdad las dos tenemos bastante bastante trabajo a mí todavía me faltan un par de horas de trabajo entonces decidimos comer desde acá no salir a almorzar ni nada Carmen se está viendo estudiando un ¿qué es? es como un documental es como una serie educativa ¿cómo lo llamarías? documental ¿es un documental? sobre sobre la sabiduría del trauma y está está espectacular está espectacular sí considero que todas las personas se lo deben ver porque todas las personas de alguna forma estamos traumatizadas no todo el mundo ¿y cómo se llama? o como lo buscan por Google sí demora creo que hasta el 1 de agosto 1 de agosto entonces pilas o sea uno puede donar uno puede donar lo que quiera para verlo desde 0 dólares a 20 lo que quieran The wisdom of trauma The wisdom of trauma entonces como la sabiduría del trauma para que lo busquen está yo mientras Edito he estado como escuchando pero sí creo que me gustaría que lo volviéramos a ver poniéndole plena atención entonces acá siento que me voy a picar con este chile rojo pero probemos un pedazo de pork belly mmm que delicia la mayoría de Indonesia la población es musulmana como el 90 y pico por ciento y muchas veces en países donde la población musulmana es muy grande es raro o difícil encontrar platos con cerdo por lo que el cerdo no es halal que son las digamos restricciones alimentarias de la de los musulmanes pero como bali es mayoritariamente hinduismo balinés casi todo es con cerdo ¿no? todo todo con cerdo entonces pues para los que nos gusta el pork belly delicioso bueno eso está buenísimo ¿puedo probar? por favor claro esa bolsita se ve toda fea pero esa bolsita es como un bienvenido así sí el uso de bolsas de plástico es impresionante impresionante voy a robarte un champiñón para no robarte pollo no esta supita es campeona es campeona hay que hacer receta seguro lleva como todas las sopas y curis tailandesas llevan como 20 ingredientes pero creo que vale la pena se puede simplificar voy a voy a investigar esta encontrar los ingredientes y y hacerlo de hecho una receta deli tailandesa que ya hice en versión keto es el pad thai si les gusta busquen Manu Echeverry pad thai te acuerdas que lo hice comer en diciembre de 2019 y tú tienes una receta de una ensalada que es como los tacos de lechuga hoisin también son muy buenos pero una de las ensaladas más ricas que tú has hecho en la vida como con salsa de maní y repollo si como ensalada thai tu estás yo nuestra pobre cámara de tacos se cae bueno voy a devolver eso antes de que me lo acabe y voy a apagar la cámara antes de que se caiga ya y ahorita nos vemos chau 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 Música Estamos acá sentadas como raro tomando agua con gas para ver el atardecer Aunque hoy estuvo súper nublado el día Ahí prendieron las lucecitas, yo nunca las había visto prendidas Y vino Fernan, que es el chef del hotel Y nos trajo un pudín de chía, porque sabe que me encantan los pudines de chía Entonces es pudín de chía, leche de coco, dragon fruit y mango ¡Qué delicia! De última comida del día, un poco de queso brin lo queríamos derretido Que normalmente lo haríamos en microondas Y por ahora está acá en el sartén Yo creo que se lo va a cobrar unos pedazos Carmen se lo va a comer con manzanita ¿Será que le ponemos la tapa? Para que sea como... Y será que iba a remolender para preparar Esta no es la tapa de eso No, es que esto no tiene tapa Entonces esta es la tapa de todo Muy bien Hoy de hecho la receta de pancakes que grabé los tenía que tapar y lo tapé con esto Sí No pasa nada Bueno, entonces ya con esto cerramos yo creo Ahora les muestro como queda Y este es el queso Y es doble, esto o sea, brie doble crema Hay brie doble crema normal y triple crema Entre más crema diga, mayor es la cantidad de grasa Y vamos a probarlo a ver Thank you ¿Y dónde será que lo ponemos? Acá Ahí O en un plato más largo No, bueno, sí ¿Sí? Sí, mejor Puede ser en el... O en este hondito ¿Sabes? ¿En este? Ajá Este, lo lavaste y no lo secaste Imposible No, no, imposible porque está mojado Imposible No fui yo En esta casa se regaña A ver Sale mal Ya se puso como duro No, 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 ya Es que estoy despegando No, bien Sí, quedó súper bien Yo me podría comer este queso con una cuchara y ya Y muestra tú con qué te lo vas a comer ¿Compraste esto? Con mermelada Compré eso solamente para comérselo con el queso Perfecto Bueno Ahora sí, chao, chao Yo me voy a comer